Tú vas en ti pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Te agradezco pero hasta allá Tengo paciencia pero no hasta allá Tú vas en ti pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Quizá no fuiste tú A la final fui yo Que no estaba puesto pa' ti na' más Pero esta vuelta yo no aguanto más Quizá fue tu actitud La gota que derramó Lo que siento por ti no puedo Te juro aguanto hermano puedo Mamá solita te pate que te vayas O sea maqueta de vuelta La gota de té en la puerta abierta Tú eres un juego y si te que yo me divierta Que Dios te pague y quédate con la de vuelta Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría Perdida Te agradezco pero hasta allá Tengo paciencia pero hasta allá Tú vas en ti pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Te agradezco pero hasta allá Tengo paciencia pero hasta allá Tú vas en ti pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Muy buenas Ay hermanuki Qué rico hermano Ay hermanos cómo están Muy buenas noches hermanos Os juro que yo no pensé que iban a estar conectados hermanos Muy buenas noches hermanukis Cómo están Uy hermano A la primera donación le doy súper rarito Por lo tanto como tiene que ser Qué pasa Ay cómo están Buenas Uy buenas noches Hola Juan Hola Cristian Hola José Hola Leandro Ey Benjamincito Mi mamá Franquito Mi amor Todos los besos para ti Tesoro Hola Victoria Vela cómo estás Hola Jesús Pérez Cómo estás mi amor Omar Gabriel Cómo te encuentras Octavio Rocha Uy qué rico Qué dice Te ves sexy hermosa Muchísimas gracias Tapadita por arriba Tapada por abajo Qué pasa Hola Cristian Cómo estás Gustavo Monroy Cómo te encuentras Qué hubo Hola Junior Bailecito Dice donen estrellas Hermano Se bailecito Qué pasa La lucha No se va a parar Porque estaba vestida Medio medio Así como que Ajá La destapada hermano La destapada La poco fluida Cómo están hermanukis Cómo se encuentran Qué tal su día Comente Me extrañó por la tarde hermano Porque la verdad Yo sí los he extrañado Demasiado por la tarde Demasiado Demasiado Todos los he extrañado Por la tarde hermanos Saludos para mi tío Fran Dice tío Fran Un besote en el culito Hermano Cómo estás O qué pasa Bebé Bebecito Fiu fiu Cómo están Hermanukis Yo voy a ser muy práctica Hermano Yo quiero que la gente A mí me siga Hermano Yo quiero que la gente Me siga Pero la gente No me sigue Pero hermano Yo dejo mis redes Ustedes no me siguen Qué pasa Cómo es eso De subir diario 100% Hermano No pasa nada Vamos a subir 200 por 200 Uy 126 Mi amor Gracias por estar aquí Bebecitos hermosos Churras guapos Bebidos Mis niños más guapos Uy Buenas noches Buenas noches Cómo estás Cómo estás Hermanukis Muchísimas gracias Hermano Ey Muchísimas gracias Por esas estrellosas Hermano Gracias Brodercito Hermano Hay perreito Hermano Llegando y controlando Hermano Hay perreito Acá la gente es generosa Acá la gente Los quiere Los quiere Quieren verme Perrear Yo sé Yo sé Que la gente es golosa Hermano Yo sé Que la gente es golosa Muchísimas gracias Por tus estrellukis Hermano Gracias Muy buenas noches Espero que te estés pasando bien Besito en el culito Mi amor ¿Cómo estás hermano? Yo sé que la gente Perreito Hermano Perreito Perreito Hermano Perreito Vayan compartiendo Muy bonita Muchísimas gracias Chicos Vayan compartiendo Acá todas sus reacciones Yo voy a bailar Hermano Lístense Hermano Porque la lucha Va a perrear Hermano Prepárense Prepárense Porque por cada perrear Yo me paro Hermano El día de hoy Hoy día yo me paro Yo soy gentil El día de hoy Yo me paro Yo me paro Voy a crear Espera un momento Voy a crear una salita Ya Para que sea más fácil Voy a crear una salita Estás peor No es Contraseña 22 Contraseña 22 Tienda competitiva Vamos a ponerle 13 HP 500 50 No 200 Vamos a poner acá Te agradezco Perreo de pastaya Listo Vamos a crear una salita Ya Contraseña 22 Hermano Contraseña 22 Vamos a poner Contraseña Contraseña 22 Ahí está Otaguitas ¿Qué pasó? Hola Axel ¿Cómo estás? Hola Guillermo Santiago Yo la creo Ya está Ya está Contraseña 22 Contraseña 22 Contraseña 22 Contraseña 22 Hola cariño mío ¿Qué tal? ¿Me dejaste? No cariño Es que estoy muy ocupada Todo el día He estado muy atareada Todo el día No es que te haya Querido dejar en visto He estado un poco Un poco atareadita Hermanos En la puerta abierta No es que te haya Dejado en visto Solo dame un chance Que he llegado A prender Directo de frente Necesito Alguien Gracias por tus 10 estrellas Hermano A ver Contraseña 22 Acá voy dejando El impa Que me vayan a seguir Te agradezco Pero O sea Tengo paciencia Pero Ahora sí Vamos a poner la música Hermano Porque la gente Quiere verme bailar Gracias hermano Bueno Yo tenía dos escuadras Pero no puedo revivirlos Mierda Me matan Me matan Desde el cielo Me mataron Desde el cielo Hay bastante gente En Pochi Lucy Soy Si dejas Hoy si dejas Ciego O que pasa Está en modo Chavo del 8 Si Hermano Me enviaste Saludos Creo que sí Hola Alexis Gómez ¿Cómo estás? Hermanos Vuelvan Te colaboradores No sé Yo sé Estarán en el grupo También Para lanzando Un beso Para lanzando Un beso Corazón rojo No sé Si dejas Ciego Corazón Con lazo Manos En oración Corazón Con flecha Piedra Preciosa Piedra Preciosa Añaña Que hermosos Que mi gata Está Lucy Dímelo ¿Qué pasó? Quiero regalar A esta cuenta ¿A quién? A cual sea ¿Quieres regalarle Quieres regalarle Esa cuenta? Sí Pero al que El que se pare duro Ahí En el chat Uy ya Yo conozco Varios que se paran Duro ¿Qué pasa? Uy pero eso Sonó raro ¿No? No No Yo conozco Varios que se paran Duro ¿Cuántos años Tienes Chapo? Habla Habla 12 Y dijo Lo suficiente Yo cagando Yo cagando De mal La garganta Lucy ¿Por qué? ¿Por qué? No Este ¿Por qué? ¿Por qué te mataron Desde el cielo? Porque Justo como yo Como estábamos en zona Y estaba bailando En lo que es algo Un poquito Veo como toda la gente De Pochigno Que eran como Dos escuadras Estaban que me tiraban Balazos hacia el cielo Ok Entonces estás pendiente Porque te voy a revivir Ah Déjame mi like Por favor Ya Yo te dejo tu like A ver ¿Dónde está? A ver Esto va para todos los ¿Cómo se llama? ¿Cuánto baile? ¿O qué fue eso del baile, hermano? Yo sé que soy potente La nena linda Que no me se deja ¿Me entiendes? Ojo 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 Justo cuando ya reviví Se muere Qué suerte Carlos No te pases de pendejo, hermano No te pases de pendejo, hermano No te pases de pendejo Que te voy a bloquear No te pases de pendejo Que te voy a bloquear No te pases con mi gata No Ni pienses más, ¿ah? Ay La zona está bajando mucho Humana Lo lo bonito Gracias, gracias Luis, eres muy bella Muchísimas gracias, hermano Detesto Cuando quieren Quieren intentar hablar En doble sentido Alar, hermano Me da Me da Me da Cuando quieren hablar En doble sentido, hermano Gracias, gracias Gracias, gracias Espero que caiga No me da Tiquino Hermano Que la Por la Puta De tu máquina Mira, me bajaron De nuevo, hermano Yo no me revivo Joden ustedes nomás No tengo moneda Sobre tienda Si se puede Si se puede Chaco Si se puede Ay, no llego No me digas eso Dios Mentirito Nada más Que rata es la zona Pero por qué Cuídate demasiado Alexandra Besote Gracias por estar aquí Me morí No mami Tu puedes Tu puedes Quien Quien murió Mimir Vamos a dejarle Su cara Emocionada Ruedo, revívenme Por favor Sígueme No tengo monedas David, este Como estás Hola Como se encuentran Algo Algo Rápido Porque no necesito Que nos reviva Déjame concentrarme Quiero que Vivo No No Sí Hice todo Por revivirte Pero bueno Pipi Pipi Ay, gracias Por tu Otra vez Gracias Chicos Gracias Por el apoyo Gracias Por las estrellas Ahí te voy Con el perro Espera 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 No me preguntas Lo que quieras Anda No me grites No tengo hielo No tengo hielo No me grites No me grites No tengo hielo No me grites Mira mami No me grites No te acallé loca Mama Que tu Sol en la cama Te toca Me quitar la ropa Yo tengo hielo Ya, ya Mi Lucy Ah, y que muy pro Ese Sebastián Y ni un Que manco Oh, que pasa Respetación a todo el mundo Lucy, mañana habrá String Clan Bueno, mañana es la tarde Hermano Hoy prendí como que En la noche Porque no estaba En mi casa Y... Pero sí, sí, sí Ay, mi garganta Hermano Me explota A ver Ay, hermano En serio Me siento malísima Hermano Me tengo que poner color Porque no me siento hasta viva Te juro Me siento La novia de los locos Adán No me acuerdo Su nombre De esta Dios mío Bueno Perra Bailando Buena, buena Listo Ahora sí Como ya Acabó todo No, ¿acabó? ¿Qué hora es? 1 y 37 1 y 37 1 y 37 ¿Qué hablo? 1 y 37 Y 18 1 y 37 Ah, no, sí Pues 1 y 37 Quería hacer otras cosas Pero no sé Estoy como que Como que craneando Porque me duele Me duele la garganta No quiero seguir hablando No quiero seguir hablando Porque me duele la garganta No sé No sé Díganme ustedes Yo De mi parte Yo ahorita ya Ando Pero de la garganta Pero malísima Un saludito Ahora sí Hola, baby ¿Cómo estás? Hola, Tony GC ¿Cómo te encuentras? Lucía Es tu foto Muchísimas gracias Por eso Un saludo Lucía Hola, ¿cómo estás? Lucía Las palabras De doble sentido Se sabe en una Hay que Ajá Exacto Toma agua Ay, hermano Me quedo sin agua Me quedo sin agua Un ratito No voy a jugar Me quedo sin agua ¿Qué? Mejor Declarme Ay, no, hermano Yo ya estoy cansada Me duele la cabeza Me estoy enferma Creo que voy a bajar A comer algo Porque no he comido Absolutamente nada Estoy como que sin comer Bebé ¿Haces chupiestrín También o no? Sí, yo también hago Pero no O sea, no me gusta Hacerlo sola O sea, sola no me gusta Necesito hacerlo Con más personas O con una persona más De preferencia No sé Si son mujeres Pero no tengo Mías mujeres Lucía Un placer Haber jugado contigo Igualmente, Manu Muchísimas gracias Por estar ahí La verdad Me alegraste demasiado Que hayas participado Muchísimas Oh, ya, ya Es que tu perrito Pero mandala firme ya Bueno Descansa, baby Estás muy bien Ay, gracias Gracias por las estrellas Pero, hermano De verdad Muchísimas gracias Por todas las personas Que han donado Me encantaría Como que decir Ay, Lu Quiero quedarme Acá hasta el final Así, pero Hoy ya no completo Las dos horas Dije Voy a aprender Como para aprovechar El rato Que no tenía nada Que hacer, hermano Porque también Perú Deluxe Se ha quedado Sin nada, hermano ¿Qué pasó con Perú Deluxe? ¿Qué pasó con GTA? O sea, no No podía Rolio tranquilo Hoy día Yo que estoy acostumbrada A hacer tacha A todo el mundo Yo también soy basura Yo a todo el mundo Le hago tacha Con las mujeres No me meto Porque no tienen correa Pero yo me suelo Hacer la tacha A mucha gente Si hoy ya no está la gente Pues A ver si me voy a cenar A beber Es muy bonito Paltas Listo Bueno Ahí los dejo No voy a dejarlos En cero tampoco, hermano Muchísimas gracias No me puedo quedar más Así que nada Agradecida con todas las personas Que se han quedado conmigo Hasta el final Mañana estoy prendiendo Como que plan de Si no es a las 3 Es a las 4 Ya de frente De todas maneras Lo voy a estar publicando En mi cuenta de Instagram En el link Y también el grupo de Whatsapp Para la gente que Que no se Ya me volviste tu fan Bebe cara Sonriendo con ojos grandes Yo sí Tú sí que tienes Mucho amor a tus seguidores Aunque malita Pero todavía Muchísimas gracias Pero yo conozco mucha gente Que también es muy Quiere hacer directos Porque quiere mucho Sus seguidores Aquí son las 9 y 21 Aquí son las 10 y 21 El último baile De despedida A ver quién dona Quién hace la última donación Para el último baile, hermano Lucy Antes de que te vayas Espero que me puedas ayudar A hacer con el normal Manu Normaldito, mano Si tú te animas Me escribes No hay ningún problema Ahí estamos en contacto De todas maneras Ya sabes Cuentas conmigo Ay, ña, ñau Pica Entonces eso, hermano Solo eso Ay, bueno, ya No, no quiero entrarle A mucho detalle Ni nada Hola Raúl ¿Cómo estás? No sé si quedarme hablando No sé, como que faltan Como que 20 minutos No, 10 minutos 20 minutos por ahí Una partida Juegas una partida Quiero jugarle Pero ya voy a cerrar Un nuevo entrenamiento ¿Qué hago, hermanos? Me faltan 20 minutos Y ahorita ya no quiero hablar No quiero hablar mucho De mi panzuki Más que esa es la guata No quiero hablar mucho, hermanos A ver, díganme ustedes Yo no hice apelación Estrellas, tesoro, ¿vale? Ahí te mando el perrito, ¿ya? Gracias, hermano Muchísimas gracias por el apoyo Ay, no, Dios mío ¿Qué dijo? Hola ¿Quién será ella? No la conozco Quiere ser mi enamorada Ojo Y eso Y eso debe ser mi enamorada Bueno, hermanitos Gracias a todos por las estrellas Gracias por el apoyo Ey, Pérez José Espero verte pronto Muchísimas gracias por tu apoyo Te vas a volver mi narquito favorito Muchísimas gracias por el apoyo, tesoro Ahora sí, hermanukis Quisiera decirle que no me voy a ir De que me voy a quedar Pero como viene el perro arrepentido Con el ocio partido Y la carita más chile Y el rabo entre las piernas Me tengo que ir a mi camita Porque como dice mi mamita Te lo dije Te enfermaste por pendeja Pero es que a mí me gusta Me gusta sufrir, hermanos Que me gusta A mí me encanta, hermanos A mí me vuelve loca Estar sufriendo Con la enfermedad Ok Una Una que quiere estar ahí Tranquila Y se enferma, hermano Porque toma Yo soy de Yo soy de tomar mucho Este El tema del agua cali Del agua fría, hermano Yo siempre tengo que tomar agua helada Si no tomo agua helada No soy yo, hermano Todo A la hora que sea Le meto a mi agua helada, hermano Ya me dejaste A ver Voy a revisar, ¿ya? A ver A ver A ver, no veo Ay, 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 ay Ay, no Es que por eso no me han escrito Ah Te mencioné en una historia Me puso Oh, ¿qué pasa? A mí ya no me mencionan en historias A ver, a ver, a ver A ver Me voy a dar el chance, hermanos Me voy a dar el chance De revisar uno por uno, ¿ya? Uno por uno Así que, chiquitos Ustedes ya no les Ven que te hago sufrir ¿Qué cosa? No, yo ya sufro mucho ahorita Ay, no más Ay, no más ¿A qué pasa, hermano? A ver Voy a revisar Porque acá me han estado Etiquetando en algunas cosas ¡Aña, ña! ¡Qué bello! Hermano Es la primera vez No, es la tercera vez Que una mujer me etiqueta en algo A ver Ay, qué hermoso A mí me gusta cuando la Ay, hermanos A mí me gusta cuando las mujeres Me apoyan, hermanos No sé Me hace sentir muy feliz, hermano Es que porque Es normal que los hombres Te apoyen Pero las mujeres Ah, mujeres, mujeres Me la veo verde siempre Pero muchísimas gracias Tengo problemas Tengo problemas de ser directos Ya, ya, ya Listo, listo, listo Ahí te caigo ¿Qué dice? ¿Estás tomando algo para calmar la garganta? No, todavía no Hola, Roger ¿Cómo estás? Me encuentro como Sabino Vidal Sabino Vidal Sabino Vidal Sabino Vidal Sabino Vidal A ver No, estás como Ah, estás como Manu P Estás como Manu P Ya Cualquier cosa Te escribo y te mando fotos Y todo eso Te cuida Lucy Bueno, mientras duró Hasta el próximo stream Cuídense demasiado Gracias por estar aquí, hermanos Yo solo se voy a quedarme acá Platicando para pasar la obra Nomás Ahorita ya cierro, hermano Cualquier momento Cierro Y estoy comiendo Pum Y estoy encerrado Amor ¿Quieres ser mi enamorada? ¿O qué pasa? Ah, mi gripe, hermanos ¿Cómo que enamorada? ¿Qué puede ser menos relajado? ¿Cómo que enamorada? ¡Tamario! A ver, ahora sí Yape dice ¿O qué pasa? Oh, ¿verdad, hermano? Ahí voy a dejar mi número En la parte de abajo, ya Para los que quieran Engreírme con sus yapeos, hermano El día que el compañero mencionó Ahí ya Para la gente que quiera Apoyer con sus yapeos Ahí está Solo para maltratos ¿O qué pasa? ¿Cómo te encuentro en Instagram? Me encuentras como Lucía Gaming FB Lucía Gaming Junto FB Y ya, pues, hermano Bebé En caso que te pongas más mal Visita el doctor Sí o sí Oye, sí Porque La garganta me arde, hermano A más no poder A más no poder Y nunca me había ardido Tanto la garganta, hermano Nunca, hermano Nunca, nunca, nunca Nunca, hermano Nunca Ay, su hermano Qué feo Pi, 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 hermano Ala, qué feo Qué feo, qué feo Feísimo, hermano Feísimo Ese malestar de esa Pero está Está insoportable A ver Qué están haciendo La gente de la mamá O están compartiendo Pan Ay, estos cuches son malos Están muy diciendo La comisita Esa gente siempre Para ahí En de ese hermano Programando Al siguiente atraco ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Ay, yo también te amo Demasiado Gracias por tu apoyo Bueno, hermanitos Ya mañana Si mañana me siento así Como que Aja, fatal Ya no la doy Espero me entiendan Hermanitos Yo ahorita estoy como que Así que nada Ahora sí, hermano Quise Me cuidan demasiado 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 Ay, no Es que no me quiero ir, hermano Es que no No me siento bien cortando No me siento bien cortando Faltando solo 12 minutos, hermano O me quedo las 12 minutos Acá hablando Como mongoleica Vamos a cantar ¿Ya? Está mal, hermano Está mal, hermano Es un No sé cómo irme Pi, 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 hermano Pi, pi, pi A ver Vamos a poner una canción A ver Ya está 12 minutos A ver Ya, 12 minutos 12 minutos de confesiones Dale Tienen 12 minutos Para que me hagan preguntas Y yo responder ¿Ok? Go, go, go Así Vamos a jugar Abrimos la temática De confesiones Así que los que deseen Hacer sus confesiones O algo No sé A ver Algo que quieran preguntar Algo que quieran saber No sé Y los bailes Dice Dice Restamos contigo No te sientes aburrida A ver ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos dialogar? ¿Qué pregunta? ¿Y quieres ser mi enamorada? Ojo Yo estoy bien así ahorita hermanos Estoy feliz con la persona Con que estoy aquí Estoy muy feliz Estoy contenta A ver Otra pregunta Que no sea esa Por favor Porque son así Ya, 10 minutos Perdí Tienes enamorado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el apoyo Mejor me voy Antes que te va Lechita Ya te compartí Muchísimas gracias Por tu apoyo Me confieso Por si sería fiel Bebé Oh Por ti sería fiel Hermosa Lechita Muchísimas gracias Acabo de ver tu publicación Gracias hermosa Por el apoyo Lucy Una pregunta Tiene su novio ¿Por qué tú Me preguntan eso Hermano? Te digo algo como ¿O quién te animó A hacer stream? ¿Será un amigo? Sí Fue un amigo Fue un buen amigo Un buen amigo Oye ¿Me mandas? ¿Qué te mandó? Un buen amigo Me ayudó A hacer stream Hasta decirle tanto Así que me prestó su PC Me prestó su PC Hermano O sea Yo sí Stream en celular Pero me empezó a ir malísimo Se me malogró el teléfono Y me prestó su PC Me prestó su PC Hermano Buenazo Ratonando lo máximo Ya de ahí Mantenerme en el stream Ya es otra cosa Poderme mantener Continuar con el stream Es otro tema También este Ya actualmente Quien me ayuda Como que O me echa la motivación Bastante para continuar Es Sergio Demasiado Me motiva demasiado A veces cuando Como que ya Ya no puedo Estoy como que Él está como que Oye Dale Dale Y creo que eso Eso pasó también Hace poco O sea Le dije Ya no puedo Ya no puedo Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Y me dijo Oye Intenta No te fruto Dale Dale Sigue Tú puedes Y La di Y me acuerdo Que fui así Constante Como él dijo Tienes que ser Consecuente Entonces La di Y me acuerdo Que en una semana Ya empecé a subir Y ya empecé a ver La mejora Creo que Ahora último Él me ayudó demasiado Estos cuatro meses Me ayudó demasiado Para eso estamos Para apoyarnos Muchísimas gracias Lechita ¿Por qué Lechita? Lechita Yo procesando el nombre Lucy Baila Hermano ya no puedo Ahorita ya Ya corto Pensé que era Viernes de perre Y tocara Sonriendo Con ojos Grandes Anda Mamis Anda buggeado El estado De las estrellas Tienes más Tatuos Aparte De los del brazo Tengo esta De acá Y estas Pero me quiero Hacer una En la espalda Pero no sé Aún no lo sé ¿Alguien me engríe Para tatuarme La espalda? Digo no ¿Qué dice? ¿Te gusta leche? ¿Cómo es eso? Deja Voy Mi cuenta principal Ok Lucy ¿Me puedes mandar un beso? Todo lo besito Que quieras Tesoro La muerte La gente Es una cagada Vale Dice Espero que si me ayudes Si o así Con el tema De los stream Claro cariño Deja que me dé un chance Ahorita ya ando cansada Ya ando malita Que se me baje esto Y yo te ayudo Me meto ahí Duro Únete al grupo Manu Muchísimas gracias Por el apoyo Más bien Únete al grupo De whatsapp Ahí me escribes Ahí te voy ayudando Te voy tirando el dato Y nada Solo eso Ala que cansada estoy Ya No mires más Cérralo Hermano Me quiero quedar Quiero quedar Pero ya me siento malita No sé si cortar ¿Qué dicen? A ver La gente dice Luchi Oh buena familia ¿Qué opinan? ¿Qué pasa? Ha ñañao Chicos Creo que Uno del stream Es repostero Hermano Mira lo que Mira lo que Ha mandado el grupo Mira lo que Ha mandado el grupo La muerte La muerte ¿No? Ya Ya falta poco Falta 6 minutos Ya me voy Chicos Tranquilos Ya me voy Ya me voy No me voten 10 ando tomando Ja 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 Cuidado con los que A los que ayudas Porque pueden robar la cuenta Bebé Ah no no Todo es súper tranqui cariño O sea Todo es por Discord Se habla por Discord Y le ayudo ahí mismo Me muestra su PC Y le digo ¿Qué es cargar? ¿Cómo configurar nada más? Ah listo Ya me pasé a mi cuenta Ahora sí Jenny Castro Uy Pero ella es veterana ¿Está? Ya pasó mamacita Oh chicos Estoy viendo muchos veteranos Estoy viendo mucha gente Veterana de mi stream Hermanos Me da curiosidad Saber ¿Dónde Este ¿Dónde han estado Todo este tiempo? ¿Dónde se han metido? ¿Hace cuánto? No sé Es que Es mucho que no sé Ustedes hermanos Buen tema Buen tema Una vueltita Y antes que me vaya Les regalo un perreito Uy Esa canción Hermano Esa canción está muy triste Les voy a decir Si toca el son Vamos a hacer tu ping A ver ¿O qué pasa? Hola Nicolás ¿Cómo estás? Hola Roger Pasa tu ID El ID ¿Verdad? ¿No? Ay lo voy a pasar mi ID ¿Ah? ¿Ah? ID es sexy Lili Paca mi canción Pasa que fuerte ¿Vale? Mi ID Voy a dictar mi ID Ya Es 90 52 54 9 59 90 52 54 9 59 Ese es mi ID Ese es mi ID A ver lo paso Canción 10 me quedo chico ayer Y pues a seguir celebrando Ala Ahí está Ahí está Este es mi ID Pantalla completa Ese es mi ID Ese es mi ID Hermanos Sí Este es el ID Este es el ID Yo te conocí por Sergio Por Sergio Son bellos Dice Jugamos Hoy jugamos Ahorita de acuerdo Salud Lucía Muchísimas gracias Ay hermano Me faltan 4 minutos Gracias por el notify Hermana Lucy Me mandarás un beso Un beso enfermo Un beso con Con gripe Y enferma Ay se están repitiendo Todas mis alertas Hermano Todas mis alertas Se están repitiendo Pasaré Número de fono Parece Número de fono Sí no parece Pero no lo es Chicos Número de ya P997865283 Aprovechan el bujo ¿Qué pasa? Yo te vi cocinando Aquellos Tocitos de que tomó Sí Lucía ¿Qué pasa? Pequeños con Sergio Toma Sí Él es un lindo Te oigo no me miras ¿Dónde está el grupo De Whatsapp? Ah Buen punto Voy a aprovechar eso ya Ya que estamos acá Voy a abrir el grupo De Whatsapp Voy a pasar el link O sea Whatsapp Algo que Algo que notiza de ti No sé hermano A ver Voy a pasar el grupo De Whatsapp De hermanos Hay algunas gentitas Que me están hablando Y si no respondo Es porque Hermano Me hablan muchas personas Y solo fue estatua Gracias por las estrías Besos de tesoro Gracias por todo el apoyo Ya está Ahí paso Ahí paso La gota que derramo A ver Ahí paso el link Ya Ahí paso el link ¿Dónde está Mi espiopla ¿Qué? A ver Acá está Este es Hello, hello, hello Te mando solicitud Ahí está Listo chiquitos Ahí está el grupo De Whatsapp ¿Sí? No esco Pero basta Voy a fijarlo Eliminabis Ya Este es el grupo De Whatsapp Ahorita voy a estar Mira Justo ahorita Justo ahorita Ando en el grupo De Whatsapp ¿Cómo cierro esto? Justo ahorita Ando en el grupo De Whatsapp Luchi A corte el directo A ver A ver ¿Me puedo unir? Únanse 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 Ahí está el grupo Únanse hermanos Únanse Así que los que Deseen unirse Pasan la voz Se unen nomás No me piden permiso Únanse Ajá Ya tengo dos números Que se han Ya van dos Muy bien Antes no lo pasé Porque había mucha gente Y tenía un amigo Que me pasé Este virus La vez pasaba Era un virus Se me tuvo que borrar todo Saludos Saludos Listo chicos A ver Vuelvo a pasar ya Vuelvo a pasar el link Voy a estar pasando el link Un montón Volver a pasar Mira ahí dice Ya Acá está el link Vuelvo a pasar el link Hermanos Vuelvo a pasar el link Listo Ahí está el link de Whatsapp Para que se unen Para que se unen Hermanos ¿Qué dice? Ya está Lucy te amo Te invito más Gracias a todos los que se están uniendo Hermanos Ya saben Cada vez que esté en directo Voy a pasarles el link Por ahí ya Siempre voy a pasarles el link Por ahí Ahora sí hermanos Ya llegué A las dos horas Para mí ha sido un gusto Un honor Siempre tenerlos acá presente Gracias a todas las personas Que están apoyando Gracias por las donaciones Me están ayudando A avanzar con mi barrita La verdad Porque andaba muy lentuki 10 verdad Me invitaron a una reu De suscriptores Y me falté a ir a Miraflores A conocer Y es de otra plataforma El verde Lista de informes Me dice Ah se acaba A ver ¿Cómo que informes? A ver Lista de informes Me han mandado Dice Vamos a borrar Ah ok Siguiente Uy chicos Ah No sé ustedes hermanos Pero Aquí Aquí me ha salido Este Unos Unos cuentas restricciones Para ustedes hermanos Esa etiqueta Me sonríe muy bonito Cara sonriendo Con ojos grandes Hermanos Recién me estoy dando cuenta Que habían este Algunos comentarios De ustedes Eh Alarmanos Habían muchos Muchos comentarios Muchos comentarios Reportados Así me he dado cuenta Hermano Recién me acabo De dar cuenta Que hay muchos Comentarios Reportados Lucy ¿Cuáles admin Son ustedes? Si yo soy el administrador Ahora si hermanos Ya No los voy a retrasar más Vayan a cenar Vayan a comer Hermano Muchísimas gracias A todas las personas Que han estado acá presentes Besotes Más bien ya me retiro Porque estoy muy enferma Hermanos Así que Si mañana no me conecto Espero que lo entiendan Y si me conecto Déjame paciente Gracias Los quiero demasiado Los veo mañana No sé cuándo los quiero Bueno No sé cuándo los quiero